Grupo de Oro Presenta En este sentido, recordó que el PRI Travesó en años pasados por divisiones y fisuras Es por eso que en los últimos meses en el partido Se han dedicado a limar las diferencias entre los distintos grupos Es un método distinto Por eso nosotros estamos platicando Los que de alguna manera hemos manifestado que tenemos interés En poder dirigir los destinos de este estado Bueno, pues platicar entre nosotros mismos Platicar con algunos líderes de las diferentes regiones Empresarios Y poder nosotros llegar a un acuerdo y a un consenso A diferencia, como creo que de otros partidos Creen que es importante darles más fuego a los candidatos A los aspirantes A los que tienen inquietud por presidir esta elección Y de determinado partido Nosotros pensamos que para poder lograr una mayor cohesión Porque de nadie es desconocido Que nuestro partido traía muchas divisiones al interior Y que yo creo que es el momento de poder El cubrir, el poder limar, el poder curar Esas heridas o esas fisuras Y creo que estamos encaminados hacia ello Con imágenes de Julio Galeota Información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratin